Llegamos al barrio Provenza, acá en Bucaramanga, vamos a buscar a la señorita Bucaramanga, o sea, si está. ¿Cuál es el lugar favorito acá en Bucaramanga? Mi lugar favorito para relajarme es el Parque del Agua. Síganme. Vamos, vamos. Listo, Juli, llegamos. Bueno, aprovechemos entonces, venimos a un lugar donde haces zapatos. Tienes el talento y conoces para hacer zapatos, entonces aprovechemos y demuestra a los colombianos de qué manera se hacen los zapatos acá en Bucaramanga. Soy Julián Arguello Delgado, señorita de Bucaramanga. Concurso Nacional de Belleza, vívelo en noviembre, solo por nuestra tele.